¡Gol! Bueno, estamos a nada de que arranque el partido. Al principio no había nadie en el bar, ahora está llenando de argentinos de a poquito. Puede gente para que se sume acá a la mesa. Está complicado porque como que te piden que consuma así o así para estar en la mesa, ¿viste? Pero qué sé yo, no entienden que acá la gente quiere ver el partido, quiere tomar... No, me estoy preparando de eso, hermano. Ojalá que pase lo que Dios quiera, o que gana Argentina o que pierda Francia, pero que sea lo que Dios quiera, vamos a ver qué es lo que pasa. Damos todos que no puedo más, yo no puedo más. Yo me lloro hace dos días que estoy muriendo. ¿De dónde sos? De Perú. Ay, estamos en el bar tuyo, boludo. Te están marcando chicas. Tal en la pena, alorar. Vamos, 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 vamos. Bueno la pewo. Ay, la p***, madre x48oxx8. Ay, la p***, madre xD Una p***, madre xd! Vamos, vamos. que buen centro de Di María como le pegó a Di María vamos, vamos, vamos sigan la jugada chicos, sigan la jugada guarda, guarda guarda la puta madre dale, vamos si, bien cubierto, pero mirá como entran los hijos de puta, entran bien, esa jugada mirá, ya lo tenía ahí, ¿dónde vas papito? ¿dónde vas papito? muy bien mi dedo, muy bien mi dedo y todavía no atacamos por la derecha guarda, todavía no atacamos por la derecha no jugaban por la derecha porque está en papel para no le queda ninguna ni cerca, ni la vea muy bien muy bien muy bien que puta madre dios muy buena tío tío fiel tío 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 Cuando la persona va a patear y se pone en el pie es penal. No pueden esperar eso. ¡Los vamos en el leo! ¡Leo! 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 ¡Gol! ¡Los vamos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Olé! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Olé! 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 ¡Messi! ¡Messi! ¡Vamos de sentido, garajo! que bien que le pegó eh, esperó hasta el ultimo segundo el co-diputado se le ve a matar el tipo 97 goles con Argentina boludo pero el perpino domina las dos piernas no ay no 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 Le pegó con el oro Estuvo fe a Messi La puta ¿Se puede pelear el bar? ¿Se puede pelear el bar? Era que lo dejo Era que lo dejo Esa se Igual pasaba el amor Así va, así va Lo va a fallar, lo va a fallar Diu, Diu 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 Izquierda abajo, izquierda abajo Arriba no hay salida Izquierda ahí ¡Vamos! ¡La puta madre! 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 ¡Punto chulo de mierda! ¡La puta madre! Los primeros 10 minutos después de un gol a Argentina se le complica demasiado Le meten un gol y se le explica Hay que recuperar el control del partido ¿Le pueden avisar que viene alguien por atrás, boludo? No se le coman y se le coman el tengo fresco, tío Tiene que salir a meter más goles Tienen que salir a meter más goles ¡Gol! 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 La gente no juega, buen parque, la gente tiene que atacar a la puta Cállate la boca, te pido por favor que te calles Escuchame, te van a matar amigos acá, esa nariz francesa se va a morir La nariz francesa va a desaparecer porque Tenés cuidado, tenés cuidado ¿No estaban adelantados, hijo de puta? Mirá el pase que le metió Y todo, él la pelota perdió Messi, la puta madre Me dejó frío, yo Me dejó frío, men Me dejó frío No me lo esperaban Y están recrecidos ellos, boludo, la puta madre ¡La re puta madre! ¡Rompenle una gamba! No, la gamba respire, boludo Bota esas pelotas Por simular, por simular, por simular, por puto No, miren, por puto No, 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 no No, 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 ¡ primitive No quiero mirar más. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 ¡Argentina! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jol! ¡Abráola! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No puedo explicar! ¡No puedo explicar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agntina! ¡Argentina! 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 ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Feliz de todo! ¡Vamos, ven, ven! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy el argentino! ¡Olé, olé, olé, olé! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! 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 Italiano, pero van como Argentina. Mucho gusto. ¡Mucho gusto! La puta madre, como estamos sufriendo, la concha de pato. Es necesario. Es necesario. Pero yo tenía que haber terminado, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Yo voy a grabar tu cara. No, no, no. Todo bien, pero... Todo bien, pero... ¡Muy bien! ¡No te conozco! ¡Me mira, por favor! Apoya a la gente, apoya a la gente. ¡Grabá! 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 ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Termina con el sufrimiento hijo de puta! a morir morimos con gloria a morir es demasiado literal es muy literal a morir a morir cara de tiburón ponle cara de tiburón sería el día más feliz de mi día si me paro un gol a Mbappé obviamente tengo amigas que metieron el nombre de Mbappé dentro de prisa hicieron brujería ah, diciendo que se no había casado ah, diciendo que se no había casado ah, diciendo que se no había casado ah, la madre boludo porrecer porrecer no lo quiero ver no lo quiero ver no lo quiero ver vamos Leo Messi 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 aquí le pegan con la azúcar eh 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 ay el ¡A estos putos les tenemos que ganar, a estos putos les tenemos que ganar! ¡Vamos, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Dibu, Dios, Dios, Dios! ¡Qué hirvido, hermano! ¡Qué hirvido! No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero. No me muero, no me muero. No me muero, no me muero, no me muero. No me muero, no me muero. No me muero, no me muero. No me muero.